Música Cordial saludo para hoy 29 de mayo del 2013 Como siempre peso dólar 60 minutos 60 en el navegador, 13 veces de magenta Movimiento vertical y rápido, tremendo rally Despega, son alto volumen a precio, no hay nuevos boxes Esto es lo que dice el gráfico diario y ahora semanal Rompimos también la mensual, la parte superior del box Y esto tiene intenciones de ir a buscar los 1950s Y continúa con esta fuerza y se cierra por encima de boxes en ese gráfico mensual Por el lado de los T's, que más que decirlo La teoría de subastas es sólida Por esto siempre estimamos Favorecer el lado corto cuando estamos por debajo del 42.82 En el gráfico semanal, después de un momento vertical y rápido Dejando mucha fluidez y valle Esto no tiene todavía un nivel de soporte importante Quizás este mini cluster Esto estará por los que es 36 Hay que mirar, pero Era muy advertido el corto Espero que alguno de ustedes lo haya aprovechado El IGBC rompiendo, intentando por lo menos Boxes en el gráfico diario y semanal Visita al punto de control Estamos en soporte mensual, pero por debajo de boxes y línea amarilla O sea, todo es contratendencia en este momento En el mensual, múltiples sesiones al alza Tendría que cerrar por encima del punto de control Para cambiar un poquito el sesgo Navegadores negativo En ese gráfico semanal El call cap por encima de boxes En el gráfico diario Punto de control semanal Soporte mensual Con espacio para continuar Acciones aval Ordinaria Esto apenas es un rompimiento Esto hay que tenerle paciencia Vienen retrocesos En espacio Por lo menos 1600 Sería un primer target Este punto de control anterior En el gráfico mensual Esta es la preferencial También una formación en P Los mercados son horizontales y lentos Verticales y rápidos Ahí vamos Y Bancolombia ordinaria Tratando de romper y fallando Esto sigue siendo una P semanal Esta en subasta de compra en desbalance Por el Este marco de tiempo Creo que el 27264 va a ser testeado Esta es la ordinaria preferencial Perdón Aquí nuevos boxes El gráfico semanal Vamos a ver cómo se comporta El banco de Bogotá Sigue imparable Ahora por los 70 mil Esperan nuevos boxes en la gráfica semanal Despegó Bien lo que son estas Correcciones en tiempo Que abandonan la zona alto volumen a precio Y rompen boxes Es una clarísima lección de La potencia de sus movimientos Vamos con la BBC Poco que decir Esta es una acción Que hay que mantener la doble hipótesis Donde viole Este asimétrico mensual El movimiento será vertical y rápido Esta es una consolidación larga Seguimos en subasta de venta En la semanal Ahí en el punto de control Pero esta es la subasta más reciente Este punto de control Habla De información 50 semanas atrás O sea que Si Es relevante Analizar lo que está pasando Con la subasta actual Para eso son los boxes Y aquí tenemos a Semargos Que Tiene posibilidad de hacer un movimiento vertical y rápido A los 8632 Vale la pena El 240 largo Por debajo de la parte inferior del box Sería por 8000 El stop Y el objetivo 8600 240 stop Serían como 400 De objetivo Es un 2 a 1 3 a 1 De pronto si mantiene el momento Estamos en subasta de compra En el gráfico semanal Por encima del punto de control Esto es un retroceso ordenado En el mensual A la parte superior del box Vamos a echarle un intento Este es Canacol Ahora en resistencia En ese gráfico semanal Perdón diario Es el pivot anterior Parte superior del box Creemos que tiene espacio Ir a buscar esta zona Alto volumen a precio Lo Insinúa O lo manifiesta así El algoritmo En el gráfico semanal Actuaría como un atractor De ese punto De control Aquí está Canacol En Colombia Intacto El movimiento Si estos pivots Van a molestar Después de que se absorban 5500 5600 533 En el mejor de los Casos En este rebote La acción de Celsia Arriba Esto es un mínimo mayor Que visita Zona de punto de control En el gráfico mensual Tiene espacios Al 408 Esto es Favorecer largos En el semanal Activaría largos A buscar el 408 Es un retroceso Profundo Y ahora un rebote Vamos a ver que tan potente Llega a ser Con concreto No mucho que decir Bueno lo de siempre El mínimo mayor mensual En formación Que nos gusta Y aquí está Corficol Como un misil Esto está intacto En el gráfico semanal Intacto En el gráfico mensual De Ecopetrol Algo de toma utilidades Todavía creemos Que es una acción De 4348 pesos 4400 Es la zona De alto Volumen Aquí en el gráfico Diario Este es Ecopetrol El ADR 4422 Tendría que absorber Este clúster Y después continuar A buscar los 47 Dólares Empresa Energía Bogotá Reaccionando Encuentra compradores Siempre Sigue siendo Subasta de compra En el gráfico Mensual La ETB Con el Período Exdividendo Entonces Anima compradores Ahora está por encima De Box En el gráfico semanal Llegando a Pivot Anterior El Cóndor Nos sigue gustando Largo El Cóndor Largo Por acá Esto es un mínimo Mayor Mensual Los volúmenes Son muy bajos No sé Qué tan fácil Se van a conseguir Las acciones Pero esto es Absolutamente Largo El éxito Corrección En tiempo Está por encima De Boxes En el semanal Mínimo Mayor Mensual Con espacio Para continuar Aquí está la acción Del Grupo Sura Intentando romper Boxes Al alza En el gráfico Diario Corrección En tiempo En el mensual Esto sigue siendo Largo Y adicionar Cada que retroceda Es para adicionar La preferencial Intentar romper Los 40 400 Contra vendedores Una corrección En tiempo Larga Es una acción Para mantener Grupo Argos Abre con Gap Lo cierra Tan resistencia En el gráfico Semanal Sigue siendo Un mínimo Mayor mensual Otra acción Que me parece Que Es largo En cada Retroceso Vamos con Isa Ahora Subida Perdón Boxes Nuevos Boxes En el gráfico Diario Estamos en Subasta De venta 8043 Todavía Por debajo De punto De control En el gráfico Semanal No aparece El piso En Isa Pero tengo La impresión De que Este 8200 8200 Esta zona Del 8000 Al 8200 Es una zona De soporte No obstante No hay una Contundente Señal Isagen Visitando Punto De control Del gráfico Semanal Intentando Romper No cierra Vamos a ver Que cierra Bueno Ha intentado Hacerlo Cerrar por encima De esa parte Superior del box Ahora Este es un retroceso Puede ser profundo Quizás Más profundo Tanto como El 2520 Mineros Con espacio De pronto El 4060 Este rompimiento Esto es una formación En P Diaria No me molesta Puede ir a buscar El 4060 En ese marco De tiempo Nutresa Nuevos No mínimo mayor En el gráfico diario Va a ir a resistencia Parte superior Del box En el gráfico Mensual Odinsa En desarrollo Es el mínimo mayor Semanal De muy buena calidad Vamos a ver Hasta donde llega Y la preferencia De la vianca Ataca En resistencia Punto de control Del gráfico Semanal Esta es una zona Que tiene que absorber Para creerle No obstante El gráfico mensual Nos dice que Subasta de compra Y es simplemente Una corrección En tiempo Bullish Yo favorezco Largos Pero hay que tenerle Paciencia A este A esta acción Este es Helm Bajos volúmenes Esto continúa Subasta de compra En todos los Marcos De tiempo La acción Preferencial De la vivienda Nuevos box En el gráfico diario Un retroceso Que fue profundo Pero creo que Esta acción Después de este rally Este es un mínimo Mayor comprable Pero se va a tomar Su tiempo Se va a tomar Su tiempo Por lo menos Hasta que no esté Por encima De los 24.760 No estoy tan Tranquilo Petrominerales Rebotando Desde la parte Inferior del box Que confluye Con un punto De control Este es un muro Vamos a los 11.000 Esto es un mínimo Mayor En formación Semanal Espero que Alguien lo haya Aprovechado Esto va a ir A buscar 11.000 Aquí se ve En la canadiense Posible visita A zona alto volumen Sigue por debajo De boxes Y son asimétricos Y aquí siempre Que ve uno asimétricos Tiene que tener La doble hipótesis Si esto falla El movimiento Va a ser Vértical y rápido Esto tiene cara De Hombro Cabeza Hombro Invertido Dentro de las Calificaciones Del chartismo clásico La más popular Creo yo Vamos con Pacific Rubiales Nuevos boxes Punto de control Ahí está el precio Esto sigue siendo Una P semanal Yo sigo Viendo largo Esto Al 42.296 A menos que nos diga Absolutamente lo contrario Rompa la parte inferior Del box Aquí está la de Toronto Y vaya a visitar Los 19.83 La acción de Tablet Mac Bajos volúmenes Pero está por encima De punto de control En gráfico semanal Y tendría Posibilidad de Rebotar un poco más El Spy Abrió con Gap Lo cierra No tiene posibilidad De ir a buscar Estamos en un Horizontal Después de un Movimiento vertical Y rápido Horizontal Y lento Esto no tiene nada De lento Obviamente Esto El tamaño De las velas Y los rangos Que se están moviendo Los rangos En los que nos estamos Moviendo Son bastante altos Y Creo que no hay Un escenario Más ideal Para el micro trading Y el trading Y el trading Entradía Todo el que está Haciendo swing Está absolutamente Desconcertado Porque no hay Una dirección Yo favorecería Más el lado corto Porque Están un poquito Extendidos En esa semanal Y en la mensual Seis meses subiendo Y los rebotes Sería vendedor Pero en soporte Favorecería Largos Hit and run Si Digamos que los swings Estarían más A mi juicio Por el lado corto Pero cualquier cosa Puede pasar En cualquier momento Esto Hace Una Novena Una Perdón Una séptima Octava Novena vela Cuando estos rallies Están Al final Recuerden Recuerden Esto viene Desde el 2008 2009 Marzo 10 11 12 13 14 Esto puede continuar Vamos con el Nasdaq Que está En estos momentos También en una formación Horizontal Después de este Vertical y rápido No ha terminado Bajo ningún punto de vista El rally en el mensual Ni en el semanal Que este es el Dow Jones Por encima de boxes Nuevamente Abrió con gap Arriba Aquí hay que favorecer Todavía largos A menos que rompa Por debajo del punto de control Tenemos a los financieros Que estos Rebotan Es el punto de control Yo favorezco Cortos en financieros El día de hoy A buscar esta zona Del 19 64 En el XLF Energéticos Abren con gap Lo están intentando O lo intentan Cerrar Es un mínimo mayor Puede venir un momento horizontal De fallar 81 47 80 22 El petróleo El uso Rebota Nivel Es soporte Mensual A parte inferior Del box Anterior Airatio Está empezando A apuntar Para arriba En este marco De tiempo Así que aquí Cualquier cosa Puede pasar Lo mismo Que la plata Bueno Subasta de venta En un gráfico Diario Todavía tiene espacio Para ir a visitar Esa zona de alto volumen Que es la que Estaríamos Interesados Este es Brasil Bajista Y aquí tenemos El TLT El bono Este es un mínimo mayor Fallido Con fluidez Voy a buscar este pivot Tiene un valle gigantesco Final Del rally De los tesoros Está por verse Este es el futuro Estamos en soporte Hasta que nos cierre Por debajo De boxes No veríamos Que ya se acabó La tendencia Alcista Navegador empieza A mostrar Velas verde oscuro Con punto rojo Es decir Válidos Los cortos Contra tendencia Esto está en subasta De venta Diario Puede Caer un poco más Este es Palerium Platino Aquí está el oro El oro puede Si rompe este asimétrico Esto es Boom Para arriba 1500 El mejor de los casos Esta es la plata Donde falla El punto de control 23 388 Y aquí tenemos Al Petróleo El WTI Por debajo De boxes Y es un alto volumen A precio Tiene espacio Para ir a buscar El 89 85 El café No levanta cabeza Y terminamos Con el transporte Un sector muy importante Esto parece Un head and shoulders Otro Hombro Hombro Cabeza a hombro Son asimétricos Diarios Cualquier cosa Puede pasar Doble hipótesis Esto puede O rebotar Igualmente Ir a buscar 116 Quizás O continuar Un fallo Ir a buscar 110 Estamos en tendencia Alcista en el semanal Por fuera de boxes En todos los marcos de tiempo Eso es lo que teníamos Para hoy Como siempre Con el patrocinio En firme En firme Trading Center Un servicio De bols y renta Yo soy Juan Villegas Muchas gracias Y nos vemos Más 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 Gracias por ver el video.